Van a ser dos funciones porque te digo que ha comenzado la venta de entradas y viene muy muy bien y ya vislumbramos que va a ser necesaria agregar otra función. Así que a las 20 va a ser la primera función y a las 22 la segunda función viene el test, esta obra de Jordi Vallejo que se ha estrenado en Carlos Paz, protagonizada por Fabián Vena, que él mismo dirige y acompañado por actores también de mucha trayectoria como Emilia Masser, Alejandro Müller y Paula Morales. Nosotros estamos muy satisfechos en cómo se viene desarrollando esta temporada aquí en Belville, no hemos parado, no hemos descansado prácticamente porque arrancamos el 9 de enero en el Artemio Arán con la casa de Bernarda Alba y de ahí en más, todo lo que hemos hecho ha tenido una muy buena respuesta del público, nos ha acompañado muy bien. Así que a todas estas propuestas la gente se pliega de una manera, la verdad que muy agradable, tiene ganas de ir al teatro, tiene ganas de encontrar momentos de esparcimiento. Y bueno, estas obras de tanta importancia con actores que no frecuentemente tenemos la posibilidad de ver, tienen muy buena llegada al público, te digo que las entradas están volando. Y bueno, esta obra yo la recomiendo, la he visto en Carlos Paz y tiene 5 premios Carlos, es ganadora del premio Carlos de Plata, premio a la mejor comedia, a la mejor dirección, que es de Fabián Vena, mejor actriz protagónica Emilia Masser y mejor libro Jordi Vallejo. Así que es sumamente recomendable.